¿Cómo se entera usted del fallecimiento? Bueno, nos avisaron del Congreso, ¿no? Pasaron por redes los congresistas de Podemos, porque él pertenece a Podemos. Y efectivamente, él fue mi segundo vicepresidente, así que lo conocí bastante bien, una persona con experiencia, tres veces congresista y en distintos periodos, con bastante distancia. Entonces, estuvo también en la bicameralidad, ¿no? Él fue diputado. Y la verdad que en nuestra mesa y en el Congreso, que éramos todos nuevos, fue un gran apoyo para nosotros. En nuestro caso, éramos tres mujeres y él era un único hombre, así que decíamos que él era nuestro engreído, pero era al revés, pues, ¿no? Él nos tenía que engreír a nosotros. Ha compartido bastante y bastantes anécdotas también. Sí, claro, también. Como nosotros somos mayoría, las mujeres, así que en el día de la mujer, él nos regalaba fresas a nosotros. Y la verdad que era una persona muy concertadora, una persona muy asequible y, bueno, nos lo llevábamos bien, nos llevábamos bien y una gran pérdida. Lamentablemente, esta enfermedad vino a la noche o a la mañana y, como sabemos, el cáncer es fulminante. ¿Cómo habría que recordarlo para las personas que están en su casa, usted que lo ha tenido tan cerca? Bueno, con una persona que buscaba consensos, que trataba de llevarse bien con todos, concertador. Una persona, sí, también era alegre, era de hacer bromas, aunque no pareciera, pero sí. Y, bueno, nos quedamos con ese recuerdo, ¿no? Es lamentable cuando se va un colega. Bueno, estábamos recordando en este congreso, la verdad que ya se han ido tres, y estamos cumpliendo tres años, uno por año. Todavía faltan dos años, esperemos que nadie más se vaya, porque es triste cuando uno empieza un congreso y demás. Es un congreso que ha tenido una coyuntura muy difícil. El primer año, sobre todo, cuando él ha estado en mi mesa y hemos presidido, hemos tenido el honor de presidir, hubo demasiados temas políticos, demasiados enfrentamientos con el ejecutivo, y bueno, que ya sabemos cómo terminó, ¿no? En un autogolpe de Estado, un golpe de Castillo. Así que, sí, teníamos reuniones semanales, y cada paso que damos lo pensábamos bien. Y lo principal, creo, que de la mesa que yo presidí, era defender la institucionalidad del congreso, defender el Estado de Derecho y la Constitución, y cumplimos con hacerlo. Y me quedo con ese recuerdo, que siempre me apoyó, nos apoyamos entre todos, en la mesa, y creo que fue un trabajo coordinado, responsable y transparente. Del otro lado, ahora viene un accesitario, que es la congresista Ariana, que va a ser congresista Ariana Oruega. Usted ha sido presidente del congreso. ¿Cómo es este proceso? Bueno, es inmediato. Bueno, cuando tiene que terminar el tema del jurado nacional de elecciones, que día que hay vacancia, ¿no? Por el fallecimiento, y luego en el jurado nacional de elecciones tiene que darle su credencial, y a los pocos días ya viene al congreso y juramenta, ¿no? Entiendo que sí, va a ser una mujer, o sea, que vamos a ser de 50, vamos a pasar a 51 mujeres, una chica joven, del Callao, así que toda una experiencia también para ella, y por lo que corresponde a las mujeres, una más, así que bienvenida a Ariana. Muchísimas gracias. También estamos con la congresista Gladys Echaís. Vamos a llamarla para ver si puede conversar con nosotros. Ella también ha llegado a acompañar a Cintia en estos momentos. Recordemos de que Enrique Wong comenzó en la política a la edad de 40 años, gran, amplia experiencia, tres veces congresista, incluso fue diputado por el APRA, y ya estamos con la congresista Gladys Echaís, quien ha llegado a acompañar a la familia, también recordar a su colega, ¿no?, el congresista Enrique Wong. Así es, recordarlo y acompañarlo hasta su última morada. Y mire que por esas casualidades de la vida, fue al primer congresista al que me acerqué cuando asumí el cargo. Y esa es razón de que él también había sido congresista, la mi esposo, entre los 85 y 90. Y por tanto, me movía cierta, animaba cierta confianza en busca de recibir de él algunas orientaciones o sugerencias. Ya en el camino, advertí de que efectivamente uno era un hombre comprometido con los problemas del país, en la busca de sus soluciones, y siempre estaba tratando de encontrar consensos cuando consideraba que algo era importante y que probablemente con eso contribuía a la solución de algún problema en concreto, ¿no? Así es que una buena persona, un buen amigo, creo que un excelente peruano luchador por lo que creía, por sus convicciones. ¿Qué lejos los deja? Precisamente esa lección, ¿no? De que quienes sean comprometidos con su país, pues deben buscar aportar a favor de sus soluciones desde cualquier campo. Él escogió la política y fue fiel a sus convicciones, a sus propósitos. Y debe sentirse ahora tranquilo, descansando en la casa del Señor, que estoy seguro, o estoy segura, de que ahora gozará de la vida eterna, de la paz celestial, y nos acompañará desde allá a encontrar eso que buscamos, ¿no? Siempre hacer algo mejor cada día. Perfecto. Muchísimas gracias, congresistas. Así es, Cintia, el congresista Enrique Huón fue elegido por Podemos con 11 mil votos en el Callao. Entonces, acá vamos a permanecer acompañándolo a la familia y también darle el sentido pésame. Contigo en Estudios Centrales. Muchas gracias, Sereider, a ti por la información.